aprender a tejer crochet clase 16 tips para inicios este es uno de los problemas que generalmente tenemos a la hora de empezar a tejer y es que nuestra cadena inicial queda más ceñida que el punto de la siguiente vuelta eso provoca un efecto angosto y al final la prenda no nos gusta para evitar eso lo que tenemos que hacer es soltar nuestro pulso demasiado cuando estamos haciendo la cadena inicial pero si sos principiante o tu pulso naturalmente es muy ceñido este efecto te va a costar porque puede que a pesar de soltar tu pulso este no quede parejo es a través de mucho tiempo de práctica que vas a aprender a soltar tu pulso y que este quede parejo ahora bien mientras tanto cómo podemos hacer para que eso quede parejo una vez que determinó la aguja con la que voy a tejer porque ya he hecho mi muestra y quiero que quede con la aguja como en este caso número 5 lo que voy a hacer es buscar una aguja un número más grande ahí la damos vuelta aguja número 6 y qué voy a hacer con esta aguja número 6 voy a hacer la cadena inicial de esta manera voy a lograr que mi tejido quede parejo u homogéneo ya sea principiante o tenga el pulso muy ceñido entonces con mi aguja un número más grande hago el inicio y la cantidad de cadenas que necesito pero una vez que llego a la cantidad de cadenas que necesito para mi prenda cambio la aguja es decir que la elevación a la vuelta siguiente ya la hago con el número de aguja que había establecido en el ejemplo es esta número 5 es muy interesante aprender a jugar con los distintos números de aguja pero siempre te recomiendo hacer una muestra porque por más que hagas el mismo punto con el mismo hilo tendremos cambios en el tramado espero que te haya gustado la sugerencia y que la pongas en práctica puede que sea un número más un número y medio más eso ya lo determinarás a través de la muestra nunca te olvides de hacer una muestra